Son las 8 y Aldo todavía no llegó Por lo menos Gallo vino, Bruno ni apareció Yo le devolví a esa polaca y usted la alejaba de Aldo No cumplió ¿Te la ponés en peligro? No lo venías Queríamos estar juntos ¿Estuviste con Moreno? ¿Dónde está tu mujer, tu cuato? Nadie puede querer a ese hombre, al menos una mujer como usted Porque hace dos horas que se fue en esta fiesta Argentina, tierra de amor y venganza Si vos me hiciste la novia para poder verte con Moreno Le feo un tiro a Moreno Este jueves 21 a 30 por el 13